Si queréis apoyar de una forma económica mis vídeos, recordad que tenéis los gracias en la parte inferior de estos. Aquí podéis elegir la donación que queréis hacer y dejarme un mensajito. Y yo intentaré sacar este mensaje en los futuros vídeos que haga. Quiero comerte el pulo, lo sé. Vamos para las rojas, o sea, para... ¡Eh, David! Vamos para allá. Vamos, vamos, corre para verles rojas, gaviota. Voy yo para verdes, por si entras algún dron. Rompen los drones de rojas, que no escapen. Ni un dron tenemos. Pon ahí un moción. No, no veo drones con las olis. Ah, sí, veo uno, veo uno. Por abajo, veo uno que entra por abajo. No, veo uno que se ha quedado aquí, pero voy a montarlo. ¿Hay un protocolo de strat en defensa? Depende, o sea, ¿a qué te refieres? Pensé que jugabas en el parque. No, no, parque van, 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 van. Yo no haría ni la conexión, ¿eh? Pero las hatches sí. Hay que abrirlas. ¿Oye, el dron? No, mira esta. ¿Qué hace ahí la Twitch? ¿Dónde? Está aquí. Me mata. Está en las otras bombas, ¿eh? Las gilipollas. Que se ha metido por ahí a rushear. Ahí al fondo estaba Eggface. Se metió para la izquierda. Está bastante tocada. Muerta, 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 muerta. La tonta polla esta. Se mete por ahí a rushear. No ha visto las bombas de milagro. La llana bajo ojo. Detrás de ti. ¿Vale? Muerta, muerta. Están muteados. Si subes rojas, te cargas los 6s, David. No, 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 no. Realmente, si ganamos aquí sin que sepan que está aquí la bomba, les podemos meter otro ahí. Está de izquierda, Frank. Eso de aguantar rotar el minuto y medio. No, esto es porque estamos engañando las bombas. En plan, las estamos fakeando. Están atacando en un sitio que está vacío. Ay, hermano, que visto que has fallado. ¿Cuándo es el mayor? No digo nada. O sea, mayor... No hay poca idea. Están droneados. Iba a decir el invitation. Miguel, están los dos por delante. Han bricheado. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Bueno, es verdad. Es verdad, se me había olvidado. Está por roja, creo, ¿eh? Sí, ahí están empezando a dar cuenta. Se está dando cuenta. Sí. Yo rotaría, ¿eh? Se ha encoscado, ¿eh? De que algo fallaba. Y allá va por Steve y mató a Steve. Cuidado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ato, govio. Pero sabe que no puede. Joder, tío. Pienso que tengo los alambros y la cámara es reñoso. Buff. Esto va a salirme fatal, ¿eh? Tío, ¿qué hace la llana por aquí? No hacen rappel aquí, tío. Tienes la llana justo debajo, ¿eh? Sí, ¿no? O sea, bueno, no, no hay, pero... O sea, debajo de... De amarillas. No, es que no hay rappel, tío. No sé por qué. Hay PMs y tal, pero no hay rappel. Mierda. Bricha. Ha briseado, ¿no? Sí. Espera, David, que va a venir a por mí. Ya verás, corta ahí. Que salgo aquí a hacer run out y seguro que viene... ¡Me cago en la puta! Que está el gilipollas aguantando una pared reforzada. O sea, una puerta. Ah, no, es que me había... ¿El termite a uno de vida afuera? Eh, atrás, atrás, chicos, pasarela ya, avanzo. Voy, voy. Vale, vale. Ventana aguantando ahí. Bueno, toma por culo, genial. ¿Te habéis matado? Sí. Tenemos la brecha, ¿vale? Y pasarela. Están droneando, ¿eh? Qué asco, tío. Es que estoy... Joder. ¿Derecha? Dos, dos en brecha. Otro al fondo. El mate a uno. ¡Ay, puerta, puerta! Se ha matido un punto. En la maqueta, en la maqueta de Yate. Muerto, muerto, muerto. Bueno. Bueno, no hay uno atrás. No hay pasivo. Eh... No tenemos cam. No hay cam de la brecha. No. Hay uno en la brecha. No, en rojas, en rojas. Fuck. No lo he visto. El sí. Está en rojas, puerta roja. Cursionándome. A tu izquierda. En sever. No. Qué asco, tío. Juega tranquilo ahí. Pues eso, chat. Me ha mandado a Nudet. Es un cuerpo brillante y fuerte. Esculpido. No hace falta el que vayas allí. Poner refuerzos. O sea, reforzar lo que nos refuerza a este equipo. La verdad es que debería de ponerme fuerza. Lo que quiero es escalar, tío. A ver cuándo vamos a escalar. La semana que viene vamos a escalar, Dali. Vale. Suena arriba. Puede ser. A ver si llegó. ¿A abierto? Sí. Sí, ha abierto. Se ha colado, se ha colado. No, no se ha colado. Igual sí se cola, ¿eh? Porque me ve a mí. Se ha colado, se ha colado. Va, va. No, el pensaba que le tenía. Me fallaste. Estoy fallado. Joder. Otro más, Miguel. La mitad de vida. Pues es que no. La Twitch está allá abajo. Es submarino. No lo pasé ahí. Falta la llana aquí arriba. Falta submarinos y... Ah, no, Twitch ha muerto. Claro, los de arriba, entonces. Y Ana a mitad de vida. Sí, uno submarino. Han abierto Hatch. ¿Cuál se ha olvidado de ti? ¿Hatch? Sí, está en la Hatch. ¿Qué va? ¿Sí? ¿Steven? No, 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 que es... No, no. Sí, leí. ¿Lo tienes ahí, Miguel? Ya, me va a acabar droneando. No, droneando abajo. No, pero... Este... Ese es el único bueno. La llana. Vamos a asustarles. Tienes uno a la derecha. Igual están taquillas, incluso. ¿Sí? Ah, no, mira, ¿lo lo ha visto? Bueno. No, ahí. No, hostia. Te queda ese ahí. Porta submarino. Mira, ¿lo tienes ahí? Oh, qué bueno. Madre mía, tú. Le ha dado el teclado con toda la palma de la mano y ha dicho... No, 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 no. Ah, y es Cite. Si sabe que estoy todas las noches. Tienen Fenrir, creo, ¿vale? Cuidado cuando cortéis puertas, esas cosas. No, 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 no. No, 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 no. Verde. Frost ha fallecido. Tengo uno en pasarela. De la izquierda, en 90 es verde. Creo que ha pasado. Nice shot. A la izquierda, lastima. Bueno, yo voy a plantar. Aquí no hay nadie. Yo voy a plantar. Hay uno en pasarela, pero bueno, lo tengo yo. ¿Ese qué hace, tío? Pasillo, pasillo uno. Se me ha escapado. Bomba de B. ¡Eh, me tumba! Qué injusto es la vida. Madre, madre. Me tomo la pistola ahí. Misión完了. El 6 está con la operación del culo. Es que no me van los macros, tío. Me da un poco pereza dispararse. Ya, ya, ya. Te toquen los huevos. No hagas eso. No pongas ahí alarmas, tío. Los chistes son tan negros que los policías les disparan. Ese me ha gustado. ¡Oh! ¡Qué malja! ¡Ponero! Yo me voy con el Fuce. A hacer cosas de Fuce. El Fuce sabe cosas. Sabe cosas. ¿Qué ha pasado, David? Me he comido un respaldo. Está... Están en rojas para la parte de abajo. El top. ¡Oh, y vais! He visto las huellas, tío. Joder, no hay un top. Joder, tío. El Capkan, qué random. Por nada. Por mí está aquí, ¿no? Mira ese, como piquea. Hay uno en... El submarino, Fran, te va para la derecha. Derecha, derecha. ¿Lo tienes a la derecha? Lo tienes a la derecha. ¿Están en esa ventana? Están por ahí, escondidicos. ¡Oh! ¡Qué grande, Nico! ¡Qué barbaridad! Vete a cortar al del otro. ¡No! Te va a piquear el dock detrás de ti, ¿vale? También. Dock detrás de ti en la ventana doble. Así que a ser no lo voy a matar. ¿Cómo que no? Mátalo. Mata a ese gilipollas. Es súper fácil. Te quedas en un respaldo. Hay uno en la ventana doble, ¿vale? ¿No has visto lo que le falló antes al Terme? Cuidado con la ventana doble. ¡Qué guapo! Explícaselo por el poder del anime. Mata a ese de la ventana doble primero. Ya verás. Avanza, avanza para allá. Va para allá. Está más a la derecha, ¿vale? Incluso pusear, si quieres. Detrás, detrás tuyo, Fran. Mira, en Kayaks no hay nadie. Quiero estar por baño o por ahí. Puedes plantar. ¡Alera! ¿Qué, alera? Joder. Y quiero a la derecha. Y amarillas. Estimé jugando a Terme ahí. Tú te lo tengo aquí abajo, ¿eh? Sí, estimé jugando a Terme ahí, ¿eh? ¡No! ¡Ter! Pulse 90, tío. Vale, gracias. No, tío. ¡Ey! Se murió uno. ¡Aza a mí ese! Te auto-refraggeaste. Hay dos arriba. Uno detrás del servidor. Espérate, miro. ¡Va a rotar! Te da una flasho. Pon una normal. Métete, Fran, por la derecha. Te tumba uno, te tumba uno. Vale, queda uno, queda uno. Está aquí, en la esquina, en la esquina. En la esquina. Lo he pineado. ¿Se plantáis? Ahí, piqueado, piqueado. Con lo bien que ha empezado y con lo mal que ha acabado. Bueno, se puede tener todo en esta vida. Igual iba para allá. Muy bien. Bueno. Como se nota de cuando jugamos 5, cuando estamos jugando 2. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!